Cuba Información Conversamos con Jesús Arboleya, escritor, académico cubano, profesor titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana, que nos recibe en su vivienda. Ahora, Jesús, la política de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, de manera evidente ha cambiado de una política de agresión directa hacia Cuba a nuevos instrumentos de influencia en la sociedad y en la política interna de Cuba hacia un cambio supuestamente gradual, pacífico, mediante diversos mecanismos y herramientas. ¿Cuáles serían estos? Bueno, prácticamente Estados Unidos se plantea influir en Cuba por todos los recursos que tiene a su disposición. Puede influir a través de la economía, puede influir a través de la cultura, puede influir a través de los medios masivos de comunicación, puede influir a través del contacto pueblo a pueblo, o al menos ese es el diseño de la nueva política, aprovechar esas herramientas para influir en la sociedad civil cubana. Una cosa es lo que se quiere hacer y otra cosa es lo que se puede hacer y lo que se logre hacer. En realidad, en este tema, que es el tema de la influencia de la cultura norteamericana en Cuba, respecto a este tema, Cuba tiene una gran ventaja. Y la ventaja cubana es que la cultura norteamericana no se presenta ante la cultura cubana como algo exótico. O sea, de hecho, las relaciones entre los dos países y la influencia de la cultura norteamericana, sobre todo la influencia de la cultura norteamericana en Cuba, se remontan al origen de las dos naciones. En buena medida, la cultura cubana ha asimilado muchas influencias de la cultura norteamericana. Y eso explica muchas veces las conductas de los cubanos en muchos casos. Aquí gusta mucho la música norteamericana, los filmes norteamericanos, y en realidad no hay por qué descartar eso. La cultura norteamericana también produce cosas muy valiosas que es la cultura cubana ha sido capaz de apropiarse de ella. Una de las virtudes de la cultura cubana es que a lo largo de la historia ha sido capaz de asimilar todo lo que viene de afuera y metabolizarlo hasta convertirlo en cultura propia. Por eso es que tú nunca verás en las expresiones, incluso en medio de conflictos políticos muy intensos, la cultura cubana nunca es xenófoba. Porque la cultura cubana ha sido capaz de asimilar prácticamente todas las culturas del mundo. Desde que llegó Cristóbal Colón a Cuba, ya a partir de ese momento Cuba vino a ser prácticamente un centro de la cultura occidental. Y por aquí ha pasado de todo. Y todo eso ha sido metabolizado por los cubanos y lo han convertido en cubano. Ya incluso hasta el reggaetón hay un reggaetón cubano. O sea, por un lado está este proyecto norteamericano de influir en la sociedad civil cubana a partir de todos estos recursos. Pero incluso llamo la atención que la experiencia que hay hasta ahora del contacto pueblo a pueblo, en la medida en que a partir de esa categoría ha sido posible que los norteamericanos viajen a Cuba porque lo tienen prohibido como turismo. Si se hiciera un análisis del balance que han tenido esos contactos, yo estoy seguro que serían mayormente beneficiosos para Cuba. Porque los norteamericanos llegan a Cuba con la imagen del país que le han fabricado los grandes medios de comunicación. Y entonces desembarcan ahí en Rancho Goyero. Evidentemente no se van a encontrar a París, ni a Suiza, ni nada por el estilo. Pero se encuentran en un país que vive una vida normal, con una estabilidad social importante, con un nivel de delincuencia que es incomparablemente menor al que puede existir en cualquier otro país de América Latina, con un pueblo cálido que los recibe con amistad, que los ayuda, y con expresiones culturales muy potentes, que ellos disfrutan de una manera especial. Para no hablar también de las virtudes geográficas, de las playas cubanas, que aunque no pueden venir como turismo, todos ellos se bañan en ellas, etc. O sea, por ahí viene la influencia, o sea, la nueva política norteamericana va encaminada a aprovechar esos valores de la cultura norteamericana y su hegemonía a escala mundial para influir en la sociedad cubana. Pero llamo la atención de que la cultura norteamericana como mecanismo de dominación ya pasó en Cuba por el filtro de la confrontación y eso no impidió que aquí se hiciera una de las revoluciones antiimperialistas más profundas de la historia. Y por lo tanto, eso no es una garantía absoluta de cara al futuro, pero me parece que es un buen precedente. En un hipotético escenario de ampliación de las licencias de inversión estadounidense en Cuba, incluso de aplicación de prerrogativas presidenciales para ampliar el espacio económico de Estados Unidos en Cuba, acuerdos económicos, incluso en un hipotético escenario de levantamiento definitivo del bloqueo a la isla, ¿es posible? ¿Hay un riesgo de subordinación económica de Cuba a Estados Unidos? Mira, eso solo resuelve la política. Cuba, para Cuba, Estados Unidos es su mercado natural. Difícilmente otro país pueda competir con Estados Unidos en ofertas, en calidad de los productos, en eficacia desde el punto de vista, digamos, de la gestión económica, en el costo de los fletes. O sea, el comercio con Estados Unidos tiene muchas ventajas para Cuba. Tantas ventajas que difícilmente otro país pueda competir si eso lo analizamos desde el punto de vista estrictamente económico. Por lo tanto, aquí lo que interviene es la política. Ya nosotros vivimos más de un siglo de dependencia económica de los Estados Unidos. Y ya sabemos lo que eso a la larga cuesta. Por lo tanto, es la política, la intervención del Estado cubano en la economía y la orientación que se le dé mediante esa intervención a las relaciones internacionales de Cuba que se puede atenuar ese impacto y que se pueden buscar alternativas que, sobre todo, no condicionen la economía cubana a un solo socio internacional. Ya nosotros tenemos amarga experiencia con eso. No solo fue el caso de Estados Unidos, sino también fue el caso de la Unión Soviética. Por lo tanto, lo importante para Cuba, que además es un anhelo de los cubanos desde el siglo XIX y sobre todo desde que se establece la República en 1902 ha sido diversificar su comercio. Precisamente porque esa diversificación es una garantía para la soberanía nacional. Por lo tanto, de lo que estamos hablando aquí no es un fenómeno económico. De lo que estamos hablando aquí es un problema de carácter político que estará determinado por la política que siguen los gobiernos cubanos de ahora en adelante. Cuba ha sido durante décadas símbolo de resistencia antiimperialista para muchísima gente en el mundo, para muchos pueblos, para muchos partidos políticos, movimientos populares. ¿El diálogo con Estados Unidos, este nuevo proceso de acercamiento, de hipotética normalización de relaciones, puede romper en algún momento esta imagen símbolo de Cuba, sobre todo en el continente? Bueno, lo primero que yo creo que debemos valorar es que Estados Unidos no cambió su política por razón humanitaria. Estados Unidos cambió su política hacia Cuba porque tuvo que cambiarla. Y las razones por las cuales tuvo que cambiar su política hacia Cuba fue la resistencia del pueblo cubano durante más de medio siglo, fue gracias a la solidaridad internacional expresada prácticamente en todo el mundo, y fue gracias también incluso donde no había solidaridad al rechazo a una política injerencista que era una política transnacional, o sea, que afectaba prácticamente a todos los países del mundo. Por eso es que nosotros encontramos unanimidad absoluta en las votaciones, por ejemplo, de la Asamblea General de la ONU. Por lo tanto, yo creo que lo primero que hay que tener claro es que estamos en presencia de un triunfo de la resistencia cubana. Y es un triunfo de la revolución cubana, y como tal debemos apreciarlo. Eso no quiere decir que de cara al futuro no se planteen nuevos retos, nuevas contradicciones, y que haya que lidiar con ellas. Pero obviamente ya tendrá también que lidiarse a partir de los requerimientos que impone la nueva coyuntura. Ya ahora no sirven las mismas bases movilizativas, el mismo referente político que existía en los años 60. Ahora se impone una nueva manera de enfrentar la hegemonía norteamericana. Y esa es la manera en que tenemos que colocarnos. Eso no es solo un problema para Cuba, eso es un problema para el mundo entero. Porque las relaciones de Cuba con Estados Unidos fueron de subordinación o de confrontación. Nunca de normalidad, si por normalidad se entiende, una relación entre iguales. Por otro lado, Estados Unidos no tiene relaciones normales con nadie en el mundo. Los Estados Unidos tienen relaciones que parten de su posición hegemónica a escala internacional. Por lo tanto, ahí nos queda más remedio que lidiar con esa problemática. Contra esa problemática y contra esas intenciones norteamericanas, la revolución cubana ha tenido que enfrentarse de todas las maneras posibles. Porque estos proyectos de influencia ideológica y cultural no empiezan ahora con las nuevas relaciones. Eso forma parte del inventario de las actividades norteamericanas contra Cuba desde el triunfo mismo de la revolución cubana. Incluso antes, porque tuvieron su peso en toda la república neocolonial. Tuvieron un peso decisivo, yo diría, en la república neocolonial. Por lo tanto, el mundo tiene que comprender que Cuba está en una situación nueva. Que por lo tanto, también tiene que tener una política, una manera distinta de lidiar con Estados Unidos. Que va de, o sea, que parte del criterio que la negociación debe imponerse a la confrontación. Pero que eso no implica que va a haber relaciones normales. Eso no implica que no va a haber contradicciones. Prácticamente, por ejemplo, en el campo de la política internacional, no hay un solo punto en que Estados Unidos y Cuba puedan coincidir. Y esas contradicciones continuarán existiendo. Por eso es que a mí no me gusta mucho la palabra normalización. Porque la palabra normalización tiende a confundir. Y cada cual entiende por normalización lo que le da la gana. Yo diría que lo que está ocurriendo ahora es un proceso encaminado. Ni siquiera es algo ya asumido y logrado. Pero es avanzando hacia un estado de convivencia entre contrarios. Que es sumamente importante para el orden mundial, el orden político mundial y jurídico mundial. Porque ojalá que las relaciones de Estados Unidos con todos los países del mundo partieran de la premisa de esto, de convivir incluso con sus contrarios. Hemos conversado con Jesús Arboleya, escritor, académico cubano, experto en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y aquí, desde La Habana, despedimos nuestra conexión de Cuba Información. Un saludo a toda nuestra audiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!